Carlos Bustos es una cara completamente diferente, pero es un equipo de monarcas que en base a lo que ha hecho en este campeonato mexicano pues tiene a tiro de piedra la calificación a la liguilla y es un equipo que ahora está muy echado atrás, no tiene nada de medio campo hacia adelante caso contrario de Veracruz que Ángel Reina muy temprano tuvo la mejor del partido, sale muy bien Federico Vilar, le cierra el ángulo de disparo pero fuera de ahí solo una de Cristian Martínez Borja y lo demás muy medianito Sí, este centro que queda ligeramente alto para el peligro que ofrecía Imancilla y después vendría otra jugada más por el lado izquierdo es en donde Veracruz ha encontrado ahora sí que pues una ola muy a modo para meterse a surfear al área de Vilar que otra vez vuelve a salir y bueno pues nos encantaría platicarle un poquito más pero esto es lo que no buscaba servir y en eso llegó el Jägger y le arrebata la pelota, lentigazo para Reina, sale Vilar, le queda tejada, va el portero, ¡Gol! ¡Gol!